Este 6 de abril, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, la Asociación de Hoteles y el Republicano Ayuntamiento de Reynosa te invitan al medio Maratón Internacional Reynosa 2014 con una bolsa de 700 mil pesos en premios. Inscríbete hasta el 3 de abril por sólo 370 pesos. Visita maratonreynosa2014.com o llama al 926 1143. Cupo limitado. Participa. Republicano Ayuntamiento de Reynosa. ¡Gracias!